¿Cuándo empezaron las importaciones nuevamente a Colombia? Tanto así que se prepararon el año anterior a 281 millones de dólares. Necesitamos que México intervenga por Ecuador para que Colombia nos venda energía a precio más cómodo. Pese a la crisis diplomática que hay entre los países, pero el pueblo ecuatoriano los necesita. Y actualmente se prevé que esas exportaciones pudieran llegar hasta los 300 millones de dólares, asumiendo que Colombia nos venda permanentemente energía a cara. El Ministerio de Energía de Ecuador ha declarado nuevamente el estado de emergencia en el sector eléctrico, debido a la disminución significativa del caudal de los ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas del país ecuatoriano. Esta situación ha generado un déficit en la capacidad de generación de energía, lo que podría provocar cortes de energía en los próximos días en el país ecuatoriano. Esta declaración de emergencia busca garantizar la continuidad en la presentación del Servicio Público de Energía Eléctrica. Colombia, uno de los proveedores claves de energías para el Ecuador durante épocas de crisis, ha modificado recientemente sus parámetros de exportación de electricidad. Esto se debe a la necesidad de garantizar el suministro interno en Colombia hasta que se recuperen sus embalses. Esta modificación ha generado nerviosismo en el Ecuador, dado que el país ha dependido de la importación de electricidad desde Colombia, muchas veces a precios muy elevados. El experto ecuatoriano en el sector energético, Sebastián Riva de Neira, ha expresado su preocupación por la situación y ha solicitado la intervención de México para mediar con Colombia en la negociación de precios más favorables para el Ecuador. Esta petición se da en un contexto de crisis diplomática entre Ecuador y México, lo que añade complejidad a esta situación. El experto energético, Sebastián Riva de Neira, advirtió en Notimundo Estelar que las recientes medidas parches adoptadas por el gobierno para enfrentar el estiaje resultan insuficientes para abordar el déficit de electricidad que afecta al país. Riva de Neira explicó que, aunque estas medidas pueden ofrecer alivio temporal, no atacan el problema estructural subyacente ni proporcionan una solución a largo plazo. La falta de inversión en infraestructura y la incapacidad para diversificar las fuentes de energía han dejado al sistema eléctrico en una situación crítica que podría deteriorarse aún más si no se toman acciones más contundentes. Vamos a hablar. El país, en cuanto a la producción de energía, tiene un déficit de aproximadamente el 8% de energía y de este déficit apenas la barcaza lo va a cubrir aproximadamente un 1.24%. Pero la interconexión con Colombia, si asumiendo que Colombia nos vendería permanentemente energía a cara durante los meses de estiaje, solamente van a cubrir alrededor de un 4.4%. Entonces hay un 2.4% que no se tiene cómo cubrir bajo ningún concepto porque los generadores de entierras que han sido comprados reciben van a estar disponibles en diciembre cuando todavía estemos saliendo de la crisis. Entonces las soluciones que han planteado son una carrera al apuro que lamentablemente no va a brindar confiabilidad al sistema. En su análisis, el Rivadeneiro enfatizó que la crisis energética requiere un enfoque integral y sostenido que incluya la modernización de la red eléctrica y la implementación de políticas energéticas a largo plazo. Sin estas reformas esenciales, el país podría enfrentar apagones recurrentes y una creciente presión sobre la economía y la calidad de vida de los ciudadanos. La situación demanda una respuesta estratégica y bien planificada que vaya más allá de soluciones temporales para garantizar la estabilidad y la sustentabilidad del suministro eléctrico en el futuro. Y claro, si hablamos de los apagones que van a haber, les conviene a estos muchachuelos que gobiernan porque claro, con esto mandan a haber barcazas y con las barcazas se ganan un billete. Eso es claro. Los problemas parches es porque a ellos les conviene. Así de simple, ecuatorianos. Pero la interconexión con Colombia, si asumiendo que Colombia nos vendería permanentemente energía a cara durante los meses de estiaje, solamente van a cubrir alrededor de un 4.4%. Entonces hay un 2.4% que no se tiene como cubrir bajo ningún concepto porque los generadores de entierras que han sido comprados reciben van a estar disponibles en diciembre cuando todavía estemos saliendo de la crisis. Entonces las soluciones que han planteado son una carrera al apuro que lamentablemente no va a brindar confiabilidad al sistema y sobre todo este problema no es que solamente se va a repetir dos o tres años. Se va a repetir de manera permanente porque el Ministerio de Energía y la SELEC no han anunciado la construcción o el inicio de la construcción de los proyectos que están en el Plan Nacional de Electrificación en ese plan maestro en el que, por ejemplo, está Cardenillo con 600 megavatios el Proyecto Santiago en su primera etapa 2.400 megavatios y luego 800 megavatios. Entonces la ciudadanía tiene que estar muy atenda cuándo van a iniciar la construcción de estos proyectos, cuándo, cómo van a obtener el financiamiento de esta energía firme. En el caso del Proyecto Santiago tomaría alrededor de 10 años de construcción porque tiene unas características muy similares al proyecto de Hidro Tuango que lo efectuó Empresas Públicas de Medellín allá en Colombia. En el caso de Cardenillo tomaría alrededor de 5 años. Entonces, durante ese tiempo, ¿con qué energía van a abastecer la creciente demanda? Que actualmente la demanda pico es de 4.550 megavatios a estas horas, pero que para el año 2025 estaría proyectado con 5.000 megavatios. Entonces, es un problema tanto de energía en gigavatios hora como de potencia en megavatios. Entonces, hace aproximadamente al inicio de la gestión del gobierno ya se le hizo una propuesta de que la única manera de poder atender esos 1.000 megavatios actualmente son 1.220 megavatios que requiere el SENACE para evitar los cortes de energía era la instalación de barcazas pero a través de reactores nucleares y no el consumo de combustibles fósiles. Sin embargo, a pesar de que esto lo conoce el flamante ministro de gobierno Félix Wong y también otras autoridades han hecho caso omiso y pensaron que con el anuncio de la ex ministra Andrea Robo de que ya no iban a haber apagones y de que confirmar una ley ya era suficiente para evitar los apagones se equivocaron y ahora están las consecuencias. Esto viene desde el año 2016 en la que no se inició la ejecución de otro proyecto de similares características como el de Coca-Cola Sinclair entonces Coca-Cola Sinclair brindó energía autonomía energética al país desde el año 2016 hasta el año 2020-2021 cuando empezaron las importaciones nuevamente a Colombia tanto así que se preparó en el año anterior a 281 millones de dólares. Necesitamos que México intervenga por Ecuador para que Colombia nos venda energía a precio más cómodo pese a la crisis diplomática que hay entre los países pero el pueblo ecuatoriano los necesita y actualmente se prevé que esas exportaciones pudieran llegar hasta los 300 millones de dólares asumiendo que Colombia nos venda permanentemente energía cara. La emergencia en el sector eléctrico del Ecuador destaca la vulnerabilidad del país ante fenómenos naturales como la reducción de caudal de los ríos y la dependencia de la importación de energía en momentos de crisis. Las acciones adoptadas por el Ministerio de Energía buscan mitigar los efectos negativos de esta situación pero la cooperación internacional y gestión diplomática jugarán un papel crucial en la resolución de este desafío. Gracias.